Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a contar seis puntos importantes para aprovechar Lightroom. Seis puntos que vienen de muchas preguntas que me han hecho y quiero compartir las respuestas con ustedes. La primera pregunta que suelen hacerme es ¿qué es mejor, Lightroom o Photoshop? Y la respuesta es, son dos programas distintos para hacer dos cosas diferentes. Lightroom apunta a la calibración de la imagen, a la regulación del contraste local y general de la imagen, a la regulación del color. Y en cambio Photoshop apunta en este momento solamente a la producción de fotomontajes, de trabajos con capas y de todas aquellas cosas que van a requerir mezclar fotografías, mezclar fotografías con otras fotos o mezclar fotografías con diseños o con fondos sintéticos. De forma que la utilidad va siendo esta, muy distinta. Uno para calibrar la imagen y para obtener buenos colores y el otro para hacer fotomontajes. Otra pregunta es ¿Lightroom no reconoce las fotos tomadas con mi cámara? ¿Y esto por qué es? Porque la cámara debe ser levemente anterior a la versión de Lightroom que nosotros estamos usando. Si nosotros nos compramos hoy una cámara que acaba de salir, probablemente tengamos que esperar una o dos actualizaciones para que Lightroom tenga incorporado las características de la cámara que le facilita el fabricante a Adobe. De manera que si nuestra cámara es muy muy nueva, quizá al principio no podamos ver los archivos Camera Raw generados con esta. La otra situación es la de la compatibilidad para usar la cámara conectada al equipo. Hay una lista de cámaras compatibles para conectarlas vía cable al equipo y ambas listas están disponibles en la página de Adobe. Normalmente hay que esperar unos 90 días después de la salida de la cámara para que Adobe haya actualizado Lightroom para que pueda leer los archivos Camera Raw creados con esta cámara. Para eso les digo, hay una lista publicada por Adobe en la cual avisa cuáles son las cámaras compatibles hasta el presente. Otra pregunta que me suelen hacer es cómo usar Lightroom sin pagar y a esta altura de la situación yo les digo que no tiene ningún sentido no pagar por usar Lightroom, por usar versiones piratas, por meterse en sitios peer-to-peer, en sitios peligrosos, llenos de piratería, llenos de virus, llenos de programas que nos pueden robar nuestra computadora. Hoy en día, depende del país en el que estemos, vamos a pagar entre 10 y 5 dólares o euros mensuales por utilizar Lightroom más Photoshop, la versión de Creative Cloud que se actualiza en nuestra computadora todos los días. Así es que utilizar una versión pirata hoy en día ya no tiene mucho sentido. De todas formas, sí lo podemos utilizar gratis porque hay un periodo de prueba que nosotros podemos hacer para ver si esta instalación de Creative Cloud nos gusta y nos gusta lo que se llama la suite de Creative Cloud para fotógrafos. Así que sí, durante ese periodo de prueba lo podemos usar gratis. Pero como les digo, hoy en día por esos valores no tiene ningún sentido correr riesgos. Otra cosa que preguntan muy seguido es qué diferencia hay entre Lightroom y Lightroom Classic o cuántos tipos de Lightroom hay. Vamos a aclarar un poco esta cuestión. Nosotros tenemos dos aplicaciones. Una es Adobe Lightroom Classic que tiene el logo de la L, R y la C. Ese es el Lightroom de siempre, el que usamos los fotógrafos desde que apareció. Pero cuando Adobe creó Creative Cloud, creó una aplicación para teléfonos y esa aplicación para teléfonos, que fue un hallazgo, le puso el nombre Adobe Lightroom. De forma que quedó Adobe Lightroom como aplicación para teléfonos y Adobe Lightroom Classic como la aplicación para computadoras que conocíamos desde siempre. Pero hubo otro cambio de nombre. El Lightroom para computadora se llama en realidad Adobe Photoshop Lightroom Classic. Ese es su nombre real. De ahí entonces la confusión que existe entre Lightroom, que es un programa para teléfonos, y Adobe Photoshop Lightroom Classic, que es el programa que utilizamos en fotografía de alta calidad. Pero para complicar un poquito más las cosas, Adobe creó un programa igual al programa que se utiliza en los teléfonos, que puede ser utilizado en la computadora u ordenador. De manera que nosotros podemos instalar, cuando compramos la licencia para fotografía, Adobe Lightroom y Adobe Photoshop Lightroom Classic. Este es una de las grandes confusiones. La gente cuando compra la primera vez la suite Creative Cloud, instala primero Lightroom y dice que Lightroom raro, porque en realidad está instalando la versión compatible con teléfonos. De forma que nosotros vamos a utilizar siempre Adobe Photoshop Lightroom Classic o Lightroom Classic, como le solemos decir en forma corta, para utilizar en la edición de nuestras fotos, como venimos haciendo de hace muchos años, y Adobe Lightroom lo vamos a utilizar en el teléfono. El nombre Adobe Photoshop Lightroom Classic suena un poco raro, pero así es como lo ha denominado su fabricante, la compañía Adobe. Así que con esto espero haber aclarado esta confusión que existe con los nombres de los Lightrooms. ¿Cómo usar los presets de Lightroom? Ustedes saben que Lightroom viene con una cantidad de ajustes preestablecidos cada día más interesantes, cada día más atractivos, que nos permiten hacer modificaciones muy, muy profundas en nuestras fotos. Y también hay ajustes presets de terceros productores, que son fotógrafos o editores, que publican gratis o pagando los presets que ellos saben hacer. Y además nosotros podemos crear nuestros propios presets de acuerdo a nuestras preferencias. Los presets son conjuntos de correcciones que nosotros vamos a aplicar a nuestras fotografías y que nos ayudan como punto de partida y que además son muy didácticos. Se puede aprender mucho y es algo muy divertido ponerse a desentrañar cómo fueron creados los presets. ¿Les gusta el video? No olviden suscribirse y dejarnos un like. Otra de las preguntas que me hacen es ¿qué cosas no se pueden hacer con Lightroom? Les voy a contar algunas cosas que no se pueden hacer. Primero, no se pueden importar archivos de Adobe Illustrator, no se pueden importar archivos PDF. A veces cuando estamos haciendo trabajos comerciales nos gustaría disponer de esa posibilidad, de tener importado en un catálogo archivos PDF o Illustrator para chequear, para utilizar como guía, pero por el momento no se puede. Esa es una de las cosas que no se pueden hacer en Lightroom. La otra cosa que no se puede hacer es cuando utilizamos la vista de referencia, es decir, cuando usamos una foto que tomamos como referencia para la edición, para el color y otra foto sobre la cual estamos trabajando, no podemos hacer recortes. Tenemos que salir de ese modo y volver a entrar. Eso sí es algo que nos gustaría mucho ver en las futuras versiones de Adobe Lightroom. Y finalmente, algo muy importante con respecto al trabajo a través de redes. Nosotros no podemos utilizar Lightroom a través de redes. Vamos a explicar un poco esto. El catálogo que estamos utilizando para editar nuestras fotografías tiene que estar en nuestro disco local. Esto es debido a que Adobe usa un sistema de base de datos que se llama SQL, que tiene esa característica y está metida muy adentro de Lightroom. De modo que siempre el catálogo va a tener que estar local en nuestro disco. Ahora bien, nosotros vamos a poder sí incluir en un catálogo fotografías colocadas en un disco que esté a través de una red o a través de un NAS. Pero el catálogo va a estar colocado local siempre en nuestro disco. De todas maneras, yo no soy un gran amigo de utilizar conexiones a través de redes. Prefiero tener siempre local en el disco, el catálogo y las fotografías. Esto me da más seguridad y me da más tranquilidad. Obviamente se puede tratar de un disco que esté conectado a través de una conexión USB externo o un disco interno, pero siempre un disco local. Lo que sí podemos hacer es importar archivos desde una red, archivos que estén en otro disco si traerlos a nuestra computadora. Hay distintas versiones, hay gente que afirma o presenta métodos, pero la verdad es que por seguridad lo mejor es hacer esto que les digo, tener el catálogo local en el mismo disco que las fotografías. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!